Nosotros no sabemos como ha venido usted hermano, pero el Señor si lo sabe Y lo primero que le vamos a pedir es que nos sane nuestro corazón, amén Dese un abrazo a usted solo, dese un abrazo y sienta el amor del Señor Y hoy le vamos a pedir que nos sane, que nos sane nuestro corazón Sálame, te pido Señor Purifícame, todo el corazón Cándiame, toma el control de mi vida Señor Sálame, te pido Señor Purifícame, todo el corazón Todo el corazón Cándiame, toma el control de mi vida Señor Te doy mi corazón Te entrego mis miserias Yo quiero ser Un verdadero adorador Te alzo mis manos Sé que tú me has sanado Este roto corazón Gracias Señor Te doy mi amor Sálame, te pido Señor Te pido Señor Te pido Señor Purifícame Sálame, todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Cándiame, toma el control de mi vida Señor Te pido Señor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te entrego mis miserias Yo quiero ser Yo quiero ser Un verdadero adorador Te alzo mis manos Pues sé que tú me has sanado Este roto corazón Gracias Señor Te doy mi corazón Te doy mi corazón